...de diferentes unidades que trabaja la policía, pero está con nosotros el coronel Johnny Aguilera, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en La Paz, a quien le agradezco estos minutos para brindarnos esta información. Mi coronel, un gusto saludable. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos y aceptar nuestra invitación. Bueno, hemos conocido lamentablemente esta noticia casi inmediatamente después del recibimiento del Año Nuevo. Ya conocemos los antecedentes, lo que ha sucedido. ¿En qué está el tema de la investigación ahora de la policía? Bien, conjuntamente al Ministerio Público estamos en la construcción de lo que se denomina la teoría del caso, que tiene básicamente tres grandes factores. Una relación fáctica, que es una descripción de los hechos. Una relación jurídica, que es la subsunción de esos hechos en el marco jurídico, tipificados hoy día, como usted sabe, en asesinato y feminicidio. Y sobre todo, una relación probatoria que permite acreditar, a través del trabajo que hemos efectuado, la responsabilidad de las personas que hoy día han sido imputadas por el Ministerio Público en estos hechos. ¿Y cuáles son los elementos probatorios que nos permiten afirmar, aunque estamos obligados por la Constitución a presumir la inocencia, la responsabilidad de estas personas? Primero, que se ha logrado establecer en el escenario del hecho la correspondencia de varios elementos de carácter biológico que acreditan que se han reunido allí siete personas, que se han reunido allí siete personas, las mismas que se encontraron en un local, como sabemos, en Planta Baja, se trasladan hasta la avenida Manco Capa, consiguen un par de licores y allí se produce una gresca, en versión de la señora Priscila, producto de un hurto del celular que habría motivado, en principio, una reyerta entre estas personas, es decir, entre Jesús y sus hermanos. A partir de esto, se han desencadenado una serie de hechos que, en definitiva, nos permiten afirmar varios caracteres o el perfil de estas personas que nosotros consideramos desde el punto de vista de la agresión en sí misma, como asesinos, desde el punto de vista de lo que ha generado la muerte, y obviamente desde el punto de vista de delitos contra la libertad sexual. Es importante que destaquemos que el responsable de los hechos considera al otro como el causante del daño, es decir, consideran los asesinos una amenaza a quien pudiera generar sobre ellos una denuncia o una determinada acción penal, y creemos nosotros que esto se produce a partir de este abuso que ha habido contra la libertad sexual, que habría motivado que estos hermanos, en definitiva, quiten de la vida a partir del ejercicio de la violencia, de una violencia que, en principio, desde mi perspectiva, se trataba de una asfixia, el médico forense o la médico forense, y al agrado establecer que se trata de un trauma encefalocranial cerrado, además precedido de múltiples golpes. Pero no solamente eso, sino también nosotros entendemos que ha existido un exceso de ensañamiento porque los cuerpos han sido hallados con un cinturón, con un alambre alrededor del cuello, pero además comprimidos en bolsas que han permitido su traslado el día primero de enero. Es importante que también establezcamos que estas reacciones, César, se producen fundamentalmente porque en aquel momento, yo no sé si por influjo del alcohol o por influjo ya del perfil psicológico de estas personas, se produce una psicopatía. Es decir, no existe ningún nexo que permita generar ningún tipo de relación. Pero es más, cuando consideran que el oponente es una amenaza, este nexo de relación inclusive se desquebraja, es decir, se rompe. Y es importante que dentro del perfil del delincuente, en este caso del asesino, hablemos de la discreción. Ha habido un acuerdo entre las personas que hoy han sido imputadas, que en todo caso estaban, primero, diseñadas no solamente a la comisión delictiva, sino también a esconder de manera maliciosa la verdad. Y cuando me refiero a esconder de manera maliciosa la verdad, me refiero a procesos de ocultamiento de la evidencia, que se traducen fundamentalmente en el lavado de la escena del crimen, en el cambio de muebles, de colchones, inclusive en alfombra. El trabajo elaborado por la policía boliviana, a través del ICTUB, ha logrado acreditar la existencia de estos elementos, me refiero a la sangre, el líquido seminal, en esta casa ocupada por Israel, y su esposa. Coronel, lo que estamos escuchando parece una historia de terror, pero es el trabajo y la investigación. Y esta información que ahora nos permite, bueno, porque es un tema público, conocerla. Pero pese a que todavía continúa la investigación y el tema. Coronel, hemos accedido, por ejemplo, a las declaraciones y algunas fotografías que por el respeto a los familiares no podemos mostrarlas. Pero tenemos, por ejemplo, acceso a la declaración de Micaela, que ha sido la primera persona que ha sido detenida y que estaba en el lugar de los hechos. Exacto. Y que en su declaración hace un relato un tanto claro, podríamos decir, de cómo se habrían presentado las cosas. Aparentemente, esta persona sustrae un celular de la cartera de Carla, así dice en la declaración. Posteriormente, Jesús se da cuenta de que ha desaparecido ese celular y empieza a preguntar, ¿dónde está el celular? Y comienza una gresca, porque él empieza a buscar en las personas que lo acompañaban. Correcto. Y entre ellas está este señor, que es el principal sospechoso y que está prófugo, que se llama Helio. Así es. Empezaron una gresca, se van a un dormitorio, dice el relato de Micaela, donde ya no se sabe nada. Pero hay una segunda persona que se encuentra en este lugar, donde se encontraba Micaela, que es Carla y que estaba durmiendo sobre un sillón. Y aparentemente hay una tercera persona en esta declaración que mira por la ventana de que el hermano, uno de los hermanos, León, estaba ultrajando sexualmente a Carla, estaba dejando. Así es. Y está en esta declaración. Y es importante este relato, porque así podemos identificar también las características que tiene una agresión sexual. En este caso entendemos que se ha podido tratar de una violación de carácter circunstancial, porque encontramos que no ha sido previamente planificada. Como usted bien lo dice, César, surge como del problema que se genera por la sustracción de aquel celular. Y en definitiva, esto también nos tiene que permitir un análisis, y aprovecho esta alianza que contamos con ustedes, con los amigos de Que No Me Pierde, y obviamente con la prensa, porque en definitiva, la mayor tasa de violencia se produce en los hogares. Y no solamente por el círculo familiar o por el contorno de las personas que son víctimas de este hecho. Se produce fundamentalmente por personas que han sido invitadas, son familiares o amigos, y que van, sin previo concierto, por decirlo de alguna manera, a continuar este compartir. No se conocían. Es como alguien va a una discoteca y se conoce con otra persona, y dicen, bueno, vayamos a continuar la fiesta y este tipo de cosas. Ese es un error garrafal en este caso, porque terminó con la muerte de dos personas. Así es. Coronel, estas personas que ahora han sido detenidas, están siendo imputadas, ¿tienen antecedentes criminales? En el caso de Elliot, sí, él cuenta con antecedentes por robo. Hay algunas relaciones de carácter familiar que nos han permitido establecer también este tipo de vinculaciones, desde el punto de vista delictivo, pero es importante. Pero pregunto por qué, por el comportamiento, o sea, borrar evidencias, saber cambiar las cosas, cambiar los muebles, cambiar los colchones. Excelente, excelente la pregunta, pero es que allí tenemos que una vez más referirnos al perfil criminal de los violadores, que en todo caso no anticipan las consecuencias. Ellos no están ejercitando un acto sexual, están ejercitando un acto de poder, de sometimiento a un ser más débil que él. Y para esto, indudablemente, queremos decir que estos individuos emplean la fuerza, la violencia para la consecución de estos hechos. Usted me pregunta acerca de los antecedentes que pudieran rodear, y que en todo caso permitan este tipo de accionar que está destinado a ocultar la verdad. En definitiva, así sucede, pero estamos entrenados para ese tipo de eventos, ¿no es cierto? Porque de lo contrario, no habría exquisitez en el trabajo que realizamos si estas personas, bueno, dejaran las evidencias a simple vista. Y en las últimas horas también se ha conocido que una de las víctimas, podríamos decirlo, es Priscila. Priscila Choque, una joven de 20 años, que de acuerdo a su declaración, porque hemos accedido a su declaración, ella señalaba en principio de que Elliot, su pareja, con la que convivía hace tres años aproximadamente, desaparece el día de Año Nuevo, no la invitan a ella a la fiesta, qué sé yo, al encuentro en la discoteca, porque ella llevaba un embarazo. Entonces ella dice, no me tomaron en cuenta, Elliot se fue. Pero apareció el día dos o tres. Yo estaba enojada, molesta con él, y él me dice, bueno, nos tenemos que ir al Brasil. Vamos a escuchar el relato, por favor, esto es lo que manifestaba Priscila. Elliot, si me estás viendo en ese momento, por favor, por entregarte, ya, nos está afectando mucho a mí. Es lo que declaró Priscila Choque Mamani, de 20 años de edad, concubina de Elliot León, profugó por el asesinato de la pareja Carla y Jesús. La red 1 logró acceder a la declaración informativa de la hora imputada. Revela que estuvo tres años con Elliot y está embarazada de siete meses. La madrugada del 1 de enero, Elliot salió a bailar y no le tomaron en cuenta, indica. Al día siguiente salió a vender con la mamá de Elliot y su hermana. Afirma que no vio nada. Tú sabes que yo no tengo nada que ver en este, yo no tengo nada que ver en este. Elliot apareció el 2 de enero y todo el día estaban peleados. Es así que el 3 de enero, tal como indica la declaración, Elliot le dice que deben viajar a Brasil y ahí trabajarán, que no se preocupe por el dinero. Le preguntó el por qué y no respondió. El 5 de enero parten a la Ciudad del Alto, compran boletos para Cochabamba y luego rumbo a Santa Cruz y de ahí a Quijazo, frontera con Brasil. Realizan los trámites rumbo a Sao Paulo, según indica Priscila, y cuando llegan al destino el 10 de enero a la terminal, Elliot le dice que va a ir a comprar refresco y no vuelve más. La dejó sentada, es ahí donde pide, según la declaración, ayuda a un tío y su hermano, quien le hacen contacto con la policía para su retorno a Bolivia. En la última pregunta, Priscila dice estar consternada con todo lo que pasó en contra de Jesús y Carla y nunca pensó que Elliot iba a llegar a ese extremo. Ratifica que no sabía nada y que él se la llevó con engaños. Bueno, era la declaración de Priscila que prácticamente es una víctima. Ahora, sin embargo, siento algunas contradicciones, no sé si son contradicciones o no, pero el informe de México Forense señala, por ejemplo, que la joven murió nueve días después, Jesús murió siete días antes. Sin embargo, por el relato, las declaraciones tanto de Priscila como de Micaela, aparentemente las dos personas perdieron la vida el mismo primero de enero. Cierto, y es evidentemente nosotros no solamente que valoramos, sino que consideramos que el estudio forense es un estudio de carácter científico y evidentemente las nuevas tendencias de la investigación criminal permiten no solamente el estudio de la materia como tal, sino que estas nuevas tendencias asumen que tiene que haber un compartir entre las circunstancias o la información que puede manejar el investigador con la gente que es perita. Y efectivamente, a raíz de esta nueva tendencia, el fiscal departamental nos ha convocado a una reunión de coordinación en la que construiremos la teoría del caso, que insisto, no es más que la posibilidad de generar algunas estrategias que sean relevantes para el proceso. Usted me habla acerca de esta posibilidad de generar una incongruencia entre el examen forense y las versiones que ha manejado. Efectivamente, nosotros entendemos que estas versiones, que tienen obviamente un carácter circunstancial, tienen que ser valoradas por los siguientes extremos. Primero, porque está plenamente demostrado que Elliot salió de La Paz el 5 de enero en horas de la mañana y lo hizo a través de una flota que se dirigió a Cochabamba, que hizo un intervalo en Cochabamba, que de allí partió a Santa Cruz, que salió del país el 8 e ingresó a Corumbá el 9. Esto indudablemente que tiene que ser considerado y obviamente a partir de esta reunión permitiremos esclarecer un par de aspectos que indudablemente merecen ser razonados. Coronel Johnny Aguilera, no quiero quitarle más tiempo y además no quiero perjudicar la investigación, sí que ustedes van a seguir trabajando en este tema, pero era importante tenerlo. ¿Elliot ya ha sido detenido? No, en todo caso se han generado las gestiones, no solamente a través del Comando General de la Policía, sino del propio Ministerio de Gobierno, coordinaciones que se realiza desde el punto de vista informal la Policía Boliviana con sus pares a través de Interpol y en su caso a través de los agregados policiales, con quienes mantenemos fluida información, información que obviamente es puesta en conocimiento de la Fiscalía, que permita a través de los procedimientos formales que están iniciando, hoy mismo el fiscal dijo que ya se habían iniciado las gestiones, que ya se tenía la orden de extradición, y en el momento en que se active esta, nosotros tendremos la respuesta de carácter inmediato. Coronel Johnny Aguilera, muchísimas gracias por estos minutos. César Galindo, muchas gracias por habernos invitado. Gracias por informarnos. La Policía y las diferentes unidades especialistas en este tema de investigación están trabajando en el caso. Queremos presentarlo a quien que no me pierda. Neira. Bien, atentos entonces a los detalles que se ofrezcan con relación a este tema, César, y a este encuentro también con la Fiscalía para construir más datos. A continuación nos vamos a la pausa. Es un placer hacerles compañía la dinámica de que no me pierda todas las noches. Juntos a ustedes volvemos en breve.